Este sábado, en vivo y en exclusiva, el Vox llega a frecuencia latina. Y en la primera gran jornada, cuatro vibrantes peleas a las nueve de la noche. La nueva esperanza del Vox femenino, Linda Leca versus Lina Palmera. Inmediatamente de después, una de nuestras grandes promesas, Juan Segarra versus Dignor Coronado. Además, por el título sudamericano, el boxeador del pueblo, Ricardo Azubilta versus Ricardo Guerrero. Y de fondo, nuestro gran campeón defenderá su título latinoamericano ante un duro rival, David Lamantera Segarra versus Eduardo El Cheito Flores. Este sábado desde las nueve, el Vox, en vivo y en exclusiva, solo por frecuencia latina. ¡Piénse en grandes!